En Falcon y el Soldado del Invierno, Sam Wilson, la elección de Steve Rogers para ser el sucesor del título Capitán América renuncia al honor y entrega el escudo al gobierno de Estados Unidos. El primer episodio de la serie de Disney Plus termina con una revelación devastadora. El gobierno presenta a un nuevo Capitán América unos días después de que Sam renuncia al escudo, y es ahí donde conocemos a John Walker. Una vez revelada esta nueva versión de Capitán América, los fans de Marvel no dudaron en compartir sus opiniones. Las reacciones van desde las más positivas hasta las más negativas. Un usuario de Reddit describió a Walker de la siguiente manera, Los alemanes tienen una palabra, que se traduce como una cara que necesita ser golpeada. No importa si la persona es mala o no, pero su cara es golpeable. John tiene ese tipo de cara. Es difícil esperar que los fans se sientan bien con un nuevo Capitán América tan rápidamente, y más cuando parece estar arrebatándole el título a su legítimo dueño. Pero a pesar del odio hacia su nuevo personaje, Wyatt Russell mantiene el ánimo. En una reciente entrevista con Variety, el actor respondió a la reacción de los fans hacia John Walker. Russell se divierte mucho al saber lo que los fans opinan sobre John Walker, lo bueno, lo malo y lo pasivo-agresivo. Incluso le gustan los memes que hacen los fans de Marvel, en especial uno que compara a un Walker con casco con el viejo gruñón de una película de Pixar. Russell dijo, No tengo redes sociales, pero algunas cosas que me enviaron mis amigos son demasiado buenas como para no verlas. El mejor es el de Up con el casco puesto. Es increíble. El que lo hizo merece un premio. Es halagador. Ellos simplemente lo odian. Fue divertido recibir las críticas de los fans por un tiempo. Aunque es divertido escuchar las opiniones de los fans de Marvel, Russell sabe que al unirse al UCM como sustituto de Steve, tiene zapatos muy grandes que llenar. También Romeó con Variety, diciendo que lo que los fans ven de Walker en Falcon y el Soldado del Invierno podría no ser el personaje real. Él dijo, John admira a Steve Rogers y quiere representarlo. Cuando lo ven hacer su versión, ¿es el auténtico John? ¿O es John tratando de ser alguien más? Creo que lo que ven es la lucha de ¿cómo puedo ser yo mismo y lidiar con la burocracia del gobierno de Estados Unidos al mismo tiempo? Es el único trabajo que tuvo en su vida y le funcionó bien. Pero ahora también tiene que tener en cuenta las relaciones públicas. Él trabajó en un mundo clandestino donde nadie sabía lo que estaba haciendo y siempre cumplía sus misiones. Y ahora piensa, haz lo que Capitán América haría. Pero su manera de hacer las cosas no siempre es la misma. Ya vimos tres episodios de Falcon y el Soldado del Invierno hasta ahora, y estamos a mitad de la miniserie, pero aún es muy pronto para saber si John Walker es un amigo o un enemigo. Los fans tendrán que seguir atentos para averiguarlo. Con suerte, no seguirá recibiendo tantas críticas de los fans. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus series y películas favoritas del UCM vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.